Bienvenidos a todos a una nueva cita con la entrevista. Teniendo en cuenta la actualidad y todo lo que está aconteciendo con esta sexta ola del COVID-19, hemos considerado que teníamos que dirigir una de estas entrevistas a hablar de la situación actual en el municipio de Mogán, pero también a otros niveles y hablar un poco de la actualidad relacionada con el sector sanitario. Por eso nos hemos venido aquí hasta el Centro de Salud de Arquineguín para saludar y hablar con la directora de la Zona Básica de Salud de Mogán, Carmen Suárez. Hola Alejandro, buenos días. Lo estamos hablando antes de comenzar la entrevista, parece que veíamos esa luz ahí al final de este largo túnel, pero se resiste, se resiste a aparecer. Se resiste mucho. Sexta ola otra vez a piñón. Lo primero, Carmen, ¿cuál es la situación en este momento? Venimos de semanas de repuntes en el municipio de Mogán a día de hoy, en esta semana previa a la noche buena y a la Navidad. ¿Cuál es la situación del municipio? Mira, ayer las estadísticas nos reportaron como más de 20 positivos nuevos entre el fin de semana y lo que hicimos ayer de antígenos en el centro y ya vamos a entrar de cara ya a la cena de Navidad con cerca del centenar de positivos activos, o sea, 100 positivos activos. Bueno, ¿cómo está siendo todo esto? ¿Cómo se derivan estos casos? Tú me decías que no podemos asegurar de qué variante estamos hablando, aunque todas las informaciones, las últimas apuntan a la última, a Omicron, y me comentas que si antes en una familia una persona estaba contagiada y las otras no, resulta que ahora... Ahora prácticamente, prácticamente cuando entran a un domicilio ya contagia a todos, estamos teniendo familias completas, aisladas por el tema de ser todos positivos, matrimonio con tres niños, positivos los cinco, abuelos y demás, con lo que ello conlleva. Suponemos que es la Omicron porque con el grado de contagiosidad que se está transmitiendo, con la variante anterior no pasaba, o sea, se contagiaba uno, dos de la familia, pero el resto, mientras se aislaban y hacían bien el aislamiento, no se contagiaban. Pero en este caso, todos. El otro día ya me decías que, bueno, todo este repunto ha venido después del puente de diciembre, ¿no? Exactamente. Después del puente de diciembre hemos empezado a subir, a subir, a subir, y todos los días, esta mañana estaba mirando el listadito que nos mandan todos los días por la mañana, antes de nosotros hacer la revisión del día, y ya tengo dos positivos nuevos para hoy, o sea, más lo que me reporten a lo largo del día. ¿Cómo está siendo esta detención? Son gente que viene aquí al centro, porque es verdad que eso también ha variado. La gente parece que ha perdido un poco ese protocolo que antes se decía de guardarnos en casa y esperar, ahora vienen a los centros. ¿Cómo está siendo la detención de todos estos casos? Está viniendo mucha gente al centro. Es verdad que nosotros aquí en el Centro de Salud Arquineguín solo hacemos test de antígeno. El test de antígeno es efectivo si lo hacemos en los primeros cinco días de aparición de síntomas. Es decir, si yo he sido contacto estrecho de un amigo porque el amigo es positivo y yo no tengo síntomas, no se debe hacer un test de antígenos porque no nos va a aportar una fiabilidad. En ese caso hay que hacer una PCR. Los centros más cercanos para hacer PCR son más palomas y luego ya pues el Doctoral y el Gran Canaria Arenas en Las Palmas que se sí hace PCR durante todo el día. Pero siempre tienen que ser derivados desde el centro de atención primaria y que sea contacto estrecho. Exacto. Lo normal es que lo hagan cuando son sospechosos porque nos vienen al centro de salud diciendo ay pues mira es que estoy con fiebre, con tos, con dolor de garganta, tengo picor en la garganta. Hay algunos casos positivos que se han dado por el simple hecho de iniciar con picor en la garganta. Esos casos sospechosos nosotros solicitamos test de antígenos y nos están saliendo. Bueno, ayer de 18 nos salieron 6 positivos, es decir, un 33% de los que hicimos ayer y la semana pasada fue un 50% de positivos que nos fueron saliendo de los tetantígenos. En los otros casos en los que eres un contacto estrecho es el equipo de rastreo de la gerencia de atención primaria quien decide quién ha sido contacto estrecho y cuándo hay que hacerlo. ¿Cuál es el problema? Que debido a la alta incidencia que estamos teniendo ahora mismo ya el equipo de rastreo no tiene esa, no lo está haciendo tan rápido como lo hacía al inicio que o sea tú eres contacto estrecho hoy y hoy mismo te llama el equipo de rastreo a lo mejor te has dado 2-3 días. Durante esos 2 o 3 días la gente se impacienta y quedas en plantarse en los centros de salud lo que no deben hacer. Algo que desde el inicio se insistió en ello. Quizás ha sido por esa pérdida, por esa idea que todos incluso aquí comentábamos antes de que esto parecía que llegaba al final y la gente pues en vista de eso dijo bueno las cosas se han vuelto a la normalidad. Cuando la realidad está siendo otra. La realidad es que no estamos en una normalidad. Ayer mismo estábamos hablando y hablábamos que en 1918 con la pandemia de la gripe española duró dos años, tenían menos recursos que nosotros, utilizaban mascarilla, utilizaban distancia de seguridad y en dos años superaron la pandemia. De forma escalonada. Nosotros es que vamos ya y has visto cómo estamos. Una sexta ola. Es impresionante que no hayamos aprendido nada en todo este tiempo. Quizás por no ser drástico a la hora de tomar decisiones en cuanto a las reuniones y en cuanto a todo lo que está pasando en estas fechas es verdad que unida a esta nueva variante y a tantas cosas que a veces los expertos y los científicos tendrán que explicarnos algún día de cómo ha ido evolucionando todo esto pero es verdad que echamos de menos que haya un mando o una idea única a la hora de saber qué hacer. Eso es verdad y para no quitar responsabilidad a la gente que es verdad que está pasando. No está viendo esa línea que quizás la gente no tiene y al final cada uno actúa conforme a su libertad. Efectivamente. Yo creo que también tenemos que abogar a la responsabilidad de cada uno. El hecho de que el gobierno me diga que me puedo reunir diez a esta cena de Navidad es evidente que con la situación epidemiológica que tenemos, diez que no sean del mismo núcleo familiar en el que conviven a diario es muy complicado. El reunirse dos o tres familias con que uno de ellos aparezca contagiado, el resto van a terminar siéndolos. O sea que es complicado. Bueno, a diferencia de estas olas anteriores, los síntomas ahora son más leves. Es verdad que la gente está más vacunada, eso les protege en un alto porcentaje pero no hay que restar la importancia que cuando uno se contagia del virus nunca podemos certificar al 100% cuáles pueden ser los síntomas y cómo se dé. Sí es verdad que en esta ola estamos viendo casos mucho más leves. Hay algunos que están prácticamente asintomáticos, es decir, sí, soy positivo porque me lo dicen y porque la prueba lo dice, pero yo no tengo ningún síntoma. Pero es verdad que también tenemos la otra cara de la moneda. Tenemos pacientes, antes de ayer hablaba con un compañero de Más Palomas que estaba muy angustiado porque tenía un señor de ochenta y pocos años que estaba vacunado con las tres dosis, se había contagiado en el núcleo familiar y el señor estaba ingresado en la UCI y habían avisado a los familiares para que fueran a despedirse, es un señor muy activo que hasta al propio profesional le generó angustia como si fuera un familiar. Para nosotros cada pérdida de un paciente es una pérdida, un trocito de nosotros que también se va a ir. Y el hecho de que la sociedad quiera vivir y vivir y vivir, yo sé que hay que vivir y que hay que seguir adelante pero con un cierto respeto hacia todos los demás. Hemos tenido el caso de un cantante muy conocido que supuestamente se había hablado de muchas cosas pero que estaba vacunado y ha fallecido con cincuenta y tres años. Exactamente. O sea, ¿la vacuna nos protege? Sí, nos protege. ¿Que tenemos síntomas más leves? Sí, sí. Pero en medicina dos y dos no son cuatro, siempre lo decimos. Igual a mí me coge con un mal paso, me coge el virus y me despido de todos nosotros en nada. Bueno, pasa por ejemplo con un virus de estómago en el cual a lo mejor las mismas personas comemos lo mismo no sienta mal y a otras sí. O sea, es muy parecido a esto. Bueno, lo que más preocupa también es la presión que están recibiendo ustedes aquí, los servicios de atención primaria, cómo está siendo en el centro y sobre todo recordar, Carmen, el tema de los protocolos. ¿Qué debemos de hacer sobre todo a la hora de que ahí no haya discusiones, no haya malos momentos, que nadie, ni ustedes ni los profesionales, ni los que vienen al centro quieren vivir? Efectivamente. Como te comentaba antes, prácticamente a diario hay discusiones en las puertas del centro de salud. Nosotros pedimos comprensión a la población, que entiendan que en el centro de salud trabajamos profesionales y que tenemos tanto la obligación como de forma moral hacer un triaje en la entrada, que es muy importante no ocultar síntomas en la entrada, porque no es la primera vez que llegan a la puerta y nos dicen solo vengo a un trámite administrativo y luego cuando entro digo que llevo una semana con fiebre o con tos y demás, pones en peligro al compañero que tienes enfrente, que tiene que seguir viendo pacientes y a los pacientes que están dentro del centro. Nosotros cuando bajamos al nivel 1 volvimos a retomar toda la actividad del centro, llámese ecografía, llámese retinografías, analíticas de todo, pero con la llegada otra vez del nivel 3 volvemos otra vez a hacer restricciones, restricciones mandadas por nuestra gerencia de atención primaria en la que se vuelven a suspender todo lo que son ITV, se suspenden las retinos que no sean urgentes, se suspenden las ecografías que no sean urgentes y se vuelve a disminuir la actividad programada. Es verdad que la actividad asistencial la tenemos que hacer y la actividad de urgencias la tenemos que hacer, pero es verdad que tenemos que disminuir el número del aforo dentro del centro de salud. Se permite la entrada de acompañantes a aquellos menores y aquellas personas mayores que necesiten estar acompañadas, pero todo el mundo quiere entrar con todos y no puede ser, porque si no el aforo en el centro es el que hay y no puede ser más. Lo que no están parando ustedes estos días es de vacunar, de vacunar de la gripe, de vacunar del COVID y desde la semana pasada con el comienzo de la vacunación para los menores de 5 a 11 años. Efectivamente. Como te dije el otro día por la radio, los de 5 a 11 años están yendo a Meloneras a vacunarse. Nosotros desde el día 15 abrimos Carpa nuevamente y ahí estamos vacunando mayores de 50 años, que creo que el 0-12 se ponía disponible a partir de hoy ya para vacunar. Hasta el 31 de diciembre tenemos la dualidad de gripe más COVID para aquel que lo quiera y a partir del 31 de diciembre, pues ya todo aquel que no esté dentro de los grupos de riesgo de la gripe se puede vacunar también si desea vacunarse. Estamos teniendo una buena aceptación, estamos teniendo una media de 200 y pico personas por día vacunándose de la tercera dosis prácticamente. Ya quedan muy poquitos rezagados de primera y segunda dosis. Bueno, ¿qué le decimos una vez más a aquellos que se resisten todavía a vacunarse? Sobre todo los menores, cada vez que hemos saltado de grupo siempre ha habido reticencia, siempre ha habido dudas. De momento, en estas primeras semanas, los datos que tienen para sobre todo decirle a la gente que esto es seguro y se vacunan sin ningún tipo de problema. Ten en cuenta que los primeros que se vacunaron a principios de año fueron los personas, los mayores de 80 años, luego entramos los sanitarios y mira, los sanitarios ya tenemos la tercera dosis y estamos aquí, nuestros mayores también. O sea, ¿la vacuna segura es? Sí, sí es segura. Que hay gente que dice que no la quiere, mira, es respetable como todo el mundo. Mi consejo, vacúnense, ¿sabes? La única arma actualmente que tenemos para combatir este virus. Que todo el mundo tiene su derecho y la gente dice, ¿tenemos derecho a no vacunarnos? Sí, yo también tengo derecho a vacunarme y tu derecho finaliza en donde comienzan los míos. O sea que... Hay algunos por ahí que han dicho o han dejado una frase que a mí me ha gustado y es que el que no vacunarse es un privilegio que tenemos los ricos, ¿no? Cuando miramos a países pobres en donde todavía no llega esta vacuna o otras y se mueren de enfermedades que afortunadamente nosotros, que somos los ricos de este mundo, no nos morimos. En otros lugares, por no tener acceso a esa vacuna, se mueren de cualquier enfermedad habitual. Pero bueno, aunque le demos ese mensaje parece que no va a seguir escalando, ¿no? Aunque le demos ese mensaje no va a seguir escalando. Oye, Carmen, ya para finalizar, no sé si desde tu punto de vista como profesional, ¿qué recomendación, qué le recomendarías a la gente para estos días que tenemos por delante? Porque nos viene la Navidad, nos viene el fin de año, nos viene Reyes, son tres semanas. Son tres semanas muy complicadas. Muy complicadas. Prudencia, prudencia. Hay que tener mucha prudencia, mucha sensatez, pensar en nuestros mayores, que son los que sobre todo se ven perjudicados con un COVID. Tenemos ahora mismo en fase 3, cualquier persona que esté ingresada en el hospital no puede tener un solo familiar al lado. Y es muy triste estar ingresado y no poder tener la mano de tu familiar a tu lado. Es muy triste recibir una llamada del hospital diciéndote ven a despedirte de tu familiar porque ya no podemos hacer nada por él y no has podido acompañarlo en ese tránsito de una enfermedad tan mala como es morir respiratoriamente por el COVID. O sea, mueres ahogado. O sea, que es muy duro y hay que estar ahí para vivirlo. O sea, que lo más que pido, por favor, distancia de seguridad, uso de mascarilla, por favor, no se reúnan. Vendrán años mejores. Por reunirnos la noche de Navidad no quiere decir que vayamos a tener mejor año el año que viene. Prudencia, prudencia, prudencia. De verdad que los sanitarios estamos agotados. Estamos en una sexta ola. Llevamos con llamadas de teléfono impresionantes. Agotados, pero agotados, agotados. Ya no podemos más. No sabemos qué transmitir a la población para que nos ayuden. Salimos del COVID si todos arrimamos el hombro. No podemos arrimarle una parte de la población y la otra no. O sea, que o tiramos todo de la carreta o se termina rompiendo. Y así, de verdad, que ni la economía, ni la sanidad, ni nada. Está claro. Una cosa va a depender totalmente de la otra. Al final, sin la salud no tenemos economía y sin economía no vamos a tener tampoco salud, recursos para mantener nuestro sistema. Un sistema debilitado, un sistema que ustedes también se han quejado un poco de esa parte en la que se contrataba mucha gente y han perdido ese personal. Y los recursos son limitados. Que nadie se crea, porque muchas veces también creemos que como vivimos aquí lo tenemos todo, tenemos recursos ilimitados. No es así. Fíjate que después de tener la segunda vacuna se cambiaron los protocolos diciendo que los sanitarios, cualquier persona que estuviera vacunada con la pauta completa, si era contacto estrecho, podía seguir haciendo una vida normal, usando mascarilla y manteniendo distancia de seguridad. Pues ya se está manejando y posiblemente en los próximos protocolos cambie. Contacto estrecho, aunque estés completamente vacunado, vas a tener que hacer el aislamiento si eres un contacto estrecho. ¿Eso qué quiere decir? Que si somos pocos sanitarios, con los contactos estrechos vamos a ser menos aún. Y entonces nuestra capacidad de atención a la ciudadanía va a ser cada vez menor. Oye, Carmen, no sé si quieres completar algo más, algo que se nos haya quedado. El mensaje queda. Para eso hemos venido. Lo vamos a estar lanzando durante todos estos días para desde nuestra posición, por lo menos, concienciar a todos aquellos que nos ven y que nos escuchan. Perfecto. Pues oye, en la medida de lo posible, si podemos no acudir a actos sociales donde haya multitud de gente, por favor, se los pedimos desde el Centro de Salud, sean conscientes, quédense en casa, véanlo por la tele, que en radio y televisión se emite, lo que sea, pero por favor, no acudan a actos sociales donde haya multitud de gente. Queda el mensaje. Carmen Suárez, directora de esta área de salud de Mogán. Muchísimas gracias. 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 Gracias.